El río de lava del volcán de La Palma sigue fluyendo hacia el mar, aunque su ritmo ha disminuido en las últimas horas. Desde el lunes por la tarde, el cráter tiene un nuevo respiradero explosivo cerca de la localidad de Tacande, en el paso, lo que ha obligado a ampliar las evacuaciones que ya afectan a 5.550 personas. Por ahora, el semáforo sigue en rojo, en estado de emergencia, y el proceso de explosión continúa. El comité directivo, que se reunió el lunes en presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó que la seguridad es el principal objetivo de todas las actuaciones que se están llevando a cabo y pidió a la población que se mantenga alejada de la zona y siga las recomendaciones de las autoridades. El río de lava del volcán de La Palma sigue fluyendo hacia el mar, aunque su ritmo ha disminuido en las últimas horas. Desde el lunes por la tarde, el cráter presenta un nuevo respiradero explosivo cerca de la localidad de Tacande, en el paso, lo que obligó a ampliar las evacuaciones que ya afectaban a 5.550 personas. Por ahora, el semáforo sigue en rojo, en estado de emergencia, y el proceso de explosión continúa. El comité directivo, que se reunió el lunes en presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó que la seguridad es el principal objetivo de todas las actuaciones que se están llevando a cabo y pidió a la población que se mantenga alejada de la zona y siga las instrucciones de las autoridades. Sánchez aplazó el martes por la tarde su viaje previsto a Estados Unidos y canceló su agenda en el país, a excepción de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que fue reprogramado para el miércoles, 22 de septiembre.